Estás en sintonía de J Visión TV Dos importantes proyectos fueron aprobados este miércoles en el Consejo Municipal, dirigidos especialmente para la Secretaría de Hacienda. Uno es la edición presupuestal y unas modificaciones que habíamos solicitado de créditos y contracréditos que también fueron aprobados por unanimidad. De igual manera presentamos como Secretaría de Hacienda una actualización del Estatuto Orgánico de Presupuestos. Un estatuto que había sido aprobado en el año 2009 y que ya llevábamos bastante tiempo con la misma normatividad, con el mismo marco legal. Paola Tello explicó por qué para la cartera de Hacienda fue importante actualizar el Estatuto Orgánico de Presupuesto. Teniendo en cuenta que es nuestro faro, nuestra piedra angular en las aprobaciones de movimientos presupuestales, presentación de presupuesto, hay mucha normatividad que ya estaba derogada, alguna otra que era nueva y que teníamos que incluirla dentro del Estatuto Orgánico de Presupuestos. Entonces fue muy importante que se hubiera presentado como proyecto de acuerdo, el cual también fue aprobado por el Consejo Municipal. Empieza a regir pues a partir de este año con el nuevo, con la presentación del nuevo presupuesto que vamos a hacer en el mes de noviembre. Así que vamos a tener todas las argumentaciones y toda la legalidad para poder hacer una buena presentación del nuevo presupuesto que le va a quedar para la nueva administración municipal. La Secretaría de Hacienda indicó que fueron aprobados también facultades para el alcalde Leonardo Valenzuela Ramírez. Para hacer adquisición de predios se hizo también otra aprobación de un proyecto muy importante que fue para la constitución también de un consejo, digamos que tiene que ver más con la Secretaría de Gobierno. Y pues todo esto muy importante para la administración, puesto que todos los proyectos que fueron presentados por nuestro alcalde Leonardo Valenzuela, pues fueron aprobados en el Consejo Municipal. Estás en sintonía de J Visión TV.